Este es uno de esos momentos en la vida donde los héroes sienten que son parte de algo más. Alguien ha estado moviendo algunos hilos. Tal vez no todo tendría que haber salido tan mal, o tal vez no todo tendría por qué salir tan bien. Es una incertidumbre constante. Hasta el más listo del grupo ha estado teniendo estas dudas. Han investigado, han hablado, han pensado hacia dónde va todo esto, pero no hay una sospecha directa de alguien. No saben si hay alguien detrás de las cosas que están pasando. Sin embargo, realmente las coincidencias ya no son lo suyo. Y esta sensación de psicosis, esta sensación de paranoia que viene, sobre todo en crecimiento después de las últimas historias que han vivido, no los deja estar tranquilos. En algún lugar, no muy lejos de donde ellos están, en una habitación ligeramente oscura, con algunas luces de velas. Hay un tipo muy bien vestido, un sujeto bastante elegante, un sujeto de rasgos afilados, sin barba ni bigote, con su cabello hasta más abajo de los hombros, bien atado en una pequeña cola. Un sujeto ligeramente pálido, de rasgos extranjeros, que tiene una sonrisa extraña en este momento. Sus ojos están apagados, como que algo terrible le debió haber sucedido en algún momento, pero su sonrisa tiene un poco de mórbida, una satisfacción extraña también. Él, este hombre, ha estado tejiendo ligeramente como una araña asesina, sus hilos y extendiéndolos más allá de los héroes. Él ha podido corromper a algunos de los familiares de algunos de estos héroes. Ha podido llevarlos por el camino del mal, por decirlo de alguna manera. A unos les ha ofrecido algún trabajo extremadamente bien remunerado. A otros les ha permitido utilizar sus habilidades en pro de algo no tan legal. Y a aquellos que buscan el conocimiento, se los ha podido satisfacer a partir de un conocimiento prohibido. De tal manera que sus hilos realmente han estado recayendo sobre todo este trasfondo de los héroes. Todos, todos ellos están como arriba de un pequeño castillo de naipes. Y, dejando unas últimas pistas y la razón de esta sonrisa de este villano que hasta el momento no ha aparecido en la historia, está sonriendo porque tiene pistas especiales que van a hacer que los personajes lleguen donde él está. Sonríe satisfactoriamente. Está esperando este conflicto perfecto para él. Y, cuando lleguen a enfrentarlo y seguramente a derrotarlo, les va a decir todas las vidas que dependen de él. ¿Cuál decisión tomarán nuestros héroes? Acabar con el villano que les está haciendo infeliz su propia vida y la vida de muchas personas, a cambio de cambiar y transformar completamente el modus vivendi de las personas de sus pasados. O dejarlo con vida y esperar a que siga complotando. Porque, además, él más está solo. Hola a todos, yo soy Camilo, el Máster. Él es McFly, el gato del rol. Y esta fue una nueva llamada narrativa que espero les haya gustado, que les sirva mucho para sus historias. Cuéntenme, por favor, en los comentarios si les gustan, qué harían ustedes con sus personajes, cómo tomarían estas situaciones si estuvieran pasando en sus mesas. No olviden dejarme también esos comentarios de qué historia les gustaría que contara. Ahora estoy pensando en hacer llamadas narrativas más épicas, unas más futuristas, del espacio. Estas son más como de terror. Otras, de pronto, más divertidas. Dependiendo de lo que ustedes me digan, créanme que voy a tratar de crearles algo bien interesante para que les sirva a sus mesas. Y les voy a dejar una imagen. La idea es que ustedes la vean y me cuenten qué se les ocurre como una llamada narrativa. Puede ser un pequeño párrafo de una historia de rock que parta a partir de esta imagen. Simplemente escríbanme en los comentarios, pueden escribirme un mensaje directo también, dependiendo de dónde estén viendo este video. Por favor, no se les olviden suscribirse al canal, seguirme en Instagram, compartir este video, que espero que en serio les llegue a muchos más. Y recuerden que todo lo que estoy haciendo siempre está bajo el concepto de rol en casa, una comunidad dedicada a los juegos de rol, especialmente para novatos, jugadores o narradores, para hablar mucho más de este tema del universo del rol. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias por ver este video y compartirlo. Y hasta la próxima.